Bueno, estamos con un ilustre del Real Madrid, una figura como es Millatovit. Hola, buenas tardes. Sí, estoy aquí, encantado. Para mí es un placer estar con toda esta gente tan maravillosa, con estos madridistas. Bueno, tenemos amigos en común, por lo tanto me lo comentaron y aquí estoy encantado. Bueno, ¿cómo ves el Madrid? Muy bien, Madrid siempre es un equipo competitivo. Yo creo que el último partido contra el Barça ha demostrado que el Madrid quiere y puede. Y ahora hay que esperar el partido de mañana, el martes que viene la Champions. Yo creo que se puede terminar el año muy, muy bien. Muy bien, bueno, pues ¿y cuáles son los proyectos de Millatovit? Bueno, yo muy bien, veo mucho el fútbol, vivo aquí en Madrid, todo perfecto, pues nada en particular. Fútbol, fútbol y fútbol. Fútbol y fútbol, bueno, pues enhorabuena y gracias por tu visita. Gracias.